Agradecer a todos los presentes en este día tan bonito, tan glorioso. Este mes es considerado el mes de Sir Krishna, la supera persona de Dios, porque en este mes, este año se celebra el 24 de agosto, se celebra el advenimiento de Krishna. Entonces esto podría llamarse una antesala, pero una antesala entre amigos, que es lo más lindo. Amigos y el nombre del programa, pero para qué finalmente, para compartirlo, para entregarlo. Si no, sería un monólogo la vida, para uno y no más, ¿no? Y en ese compartir es que crecemos todos, individual y colectivamente. Yo con todos los presentes me conozco años, años, con Juliano me conozco ¿cuántos? ¿6 meses? ¿8 meses será? Más o menos. Nos hemos cogido en el parque, está aquí parciendo nuestro perrito. ¿Y a Kim? Nos hemos visto una vez. Una vez. Sí, él visitó la tienda, con Mariano, visitó la tienda, con José González Siaman, y Siaman dijo que cualquier día que tú puedas, anda a conocer a mi esposa, ¿no? A vosotros. Y ahí nos hemos conocido, hemos conversado, más de dos horas, un poquito más. Más, más. Sí, un poquito más. Y tomó la iniciación, en la vida principal, como Kimpren Pandi. ¡Ya, ya, ya, ya! Pandi, ese es el nombre que él tiene, porque, ahora lo van a escuchar hablar. Él es una persona muy sabe, muy hermosa, pero, además de ello, es muy amoroso. Que es, como yo dije, es maduro. Maduro es más dulce que la miel. Nosotros tenemos, como lo más dulce, es la miel, ¿no? Como el top de lo dulce. Pero hay algo más dulce que la miel, que es un maduro, un maduro. Y él es un maduro. Él es muy dulce en su comportamiento, en su aldad. Tiene una historia muy bonita. Director de teatro, actor, astrólogo, maestro de yoga, hasta un india. Maestro de yoga, no, ¿eh? O, a partir de ahí, en el título que le pongo, ¿cuál le enseña yoga, no? ¿O conoces yoga? Meditación. Meditación. Y así, nos hemos conocido tampoco, pero siento yo que hemos simpatizado la muestra que está aquí, con Mariana, con su novia. Y también el maestro de meditación transcendental, mi amigo el alma Javier. ¿Nos conocemos cuánto? ¿38 años? Por lo menos, por lo menos, por lo menos, 38 años. Entonces, el tema de ahora es un tema muy libre, sobre todo si uno quiere presentarse, qué hace en la vida, cómo va alternando, cómo va paliando, cómo va paliando en este mundo, cómo la va haciendo, ¿no? Pero sobre todo, de qué manera uno ha aprendido lo que ahora lo sabe como conocimiento, pero de qué manera lo aplica en la vida diaria, cómo lo puede, o cómo lo está compartiendo, para que otras personas crezcan como uno, ¿no? Entonces, yo le doy la bienvenida y me gustaría darle la palabra a mi amigo el alma Viraglamada, que puede empezar. Es un tema libre. No, gracias querido. No, no, no. Buenas noches a todos. Mi nombre es Viraglamada, un hombre que me puso mi maestro. Yo soy Ricardo, mi nombre que me puso mi padre. Pero son designaciones, ¿no? Acá estamos reunidos en espíritu. Las cosas que hacemos, las que no hacemos. Todas esas cosas son no tan relevantes realmente. Aquí lo supremo es esa influencia que causa el santo nombre, ¿no? Que nos reúne. Eso es magnífico. Yo estaba fuera de foco y me acabo de enterar por él que estamos cerca de Yamastami, que es el nacimiento de Sikrishna. Él hace que nace. Pero Krishna no tiene ni principio ni fin. Por ayudarnos, por tener una empatía con nosotros, hace que hace, ¿no? Que nace, que hace una cosa, otra cosa. Pero él siempre está haciendo muchas cosas dentro de tu corazón, el mío, el de aquel, de todo. Entonces, y lo que siempre me sorprende, lo que siempre me sorprende es cómo es que esto del santo nombre puede hacerle que muchas personas, que son de distinta condición, en todos los estratos de las acciones humanas, ¿no? Pueden conjugar en algo, ¿no? Y en algo que es muy difícil de poder definirlo, porque es un sentimiento, ¿no? Es alguna realización interna, pero que de alguna forma u otra, cada quien al vernos, ¿no? Y al participar en congregación, nos servimos como despejos, ¿no? No porque seamos idénticos, pero si somos iguales en algo, somos necesitados de amor, ¿no? Y esto de la invitación hacia la devoción, pues es el regalo más grande. Imagínense, devoción, por Dios. Es como casi enamorarse, ¿no? Como cuando uno es un adolescente y, uff, yo no sé cómo es que ocurren estas cosas y de pronto uno está pensando solamente en el objeto del amor, ¿no? Y eso es lo que nos proponen los vajnavas, los devotos de Krishna, ¿no? Y eso es lo significativo, ¿no? Y en el camino, pues, mientras que tengamos el concepto material de la vida, el corporal de la vida, ¿no? Siempre, pues, van a haber ocasiones que nos acerquen y nos alejen de este sentimiento, ¿no? Que es bien volátil, ¿no? Que es muy difícil de conservarlo. Por eso que es toda una ciencia, ¿no? Es toda una ciencia, ¿no? Todo un programa enorme en el cual uno tiene que entrenar a la mente, ¿no? A través de prácticas espirituales, reglas y regulaciones y un montón de cosas que es, a veces, muy difícil de implementarlas a la vida cotidiana de cada uno, ¿no? Pero este aspecto de la devoción que nos viene a entregar Sri Chaitanya Bajaprabhu es muy grande porque, de alguna forma u otra, él está haciendo el 99% de la tarea, ¿no? Él solamente no dice, canta los santos nombres. Dentro de ese sonido hay potencias que van a tocar en ti, fibras que van a despertar la devoción espontánea. Entonces, eso es lo que, de alguna forma u otra, me trae aquí, ¿no? Gracias a la invitación de Goura y encontrarme con muchas personas que conozco dentro de sus prácticas espirituales que son admirables, pues para mí es enriquecedor, ¿no? En todo sentido. Así que, bueno, gracias, gracias por estar acá porque me beneficia. Escucharlos a ustedes me beneficia. Y en ese sentido, pues en este día soy afortunado porque fue espontáneo la invitación, no lo sabía. Así que, bueno, muchísimas gracias. Estoy, este, me he merecido, la verdad, ¿no? Y, bueno, quiero escucharlos a ustedes. Gracias. Gracias a todos.